Llamando un blon para hacer un capsulon Quiere que la pase a buscar Porque sabe que conmigo fuman Me puse a repatar Un par de mina en Argentina El país la hacemos a la esquina Con gato fina y la combi no es va Te dimos luz para que muevas Eh, mi barrio pedía el remi Y acá estamos prendidos Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio prendido Con todos los pibes, cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio prendido No me lo cortes que los pibes tan asturos Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Y dejamos al barrio prendido Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio prendido No me lo cortes que los pibes tan activos Cumbia Con la zona de la luna ya se sabe que salimos nosotros En caravana andamos todos relojos Fin de semana salgo a buscar otro tono Que quiera vacilar Ya que la tuya vendida me pide los ojos No me gusta lo que fumo Que la burra no pide que se va en el bebé Y te la pasa en el bebé Ahora como otra vez Y lo vamos de más Yo también que lo crees Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos, quiero marihuana En la semana y vamos a matar la pena Arriba tapando la lata Mucho culito y de mi chico no se escapa Salimos con el cuetro con la chica con proteata Si no para la poli pondremos la marihuana Lo prendo en la bufana Salen caravana Fin de semana Un empulito en primera plana La noche está para empinchar Si no para la parte Que pase lo que pase Tu primo al pompe Quiere que la sufre Le paque Le paque Salimos en caravana La mecha flama Un roco gollo Se encuentran en mi cómoda Marihuana Salen por la verdina No te hackean No te hagan la sana El polo de la chomba De la corte Tocando los culos Coronando Se bañan cala Los giles son de par Los de tuya son de bala La puerta se publica Deja no hay ninguna plana De hispana El party Son los fines de semana Veinticuatro Cierra los perros De caravana Bueno el calentón Rociendo con todos los panas Y tu guacha Corte tropicumbia colombiano Y pa' tu guacha Reca, chaca, chaca, chaca Póntese en la noche Y gato, paca, paca, paca Toma del club Aterrejú A todo ritmo Dejamos el barrio prendido Ahora me pide Que yo me marche Tu rap Pero por la noche Quiere que la sacudas Ella está re buena Pero se hace la gata Que no se ama La sesión Terrible Esa cha Ya enamorada Y triste Vos te haces la Otra No, 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 no La sesión No me hagas la Y triste No te hagas la Otra Y activamos la pista La guacha Está re piola Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti Y hasta manzana Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti La 420 Pa' los negros Somos como 20 En caravana Volvemos por la mañana La gata Y los panas La soga en fitana La canción Grande está bien mafiosa Vendo pa' otra cosa La pobre es bien venenosa Son dos y media Y rompemos la previa Hacen un fuego Que le mando y premia Siéntate un novio Vos haces mi ceña Que arranco y le aplico Como acá la peña Tranqui mi línea Dejo mi línea Ando con oro Pa' que no se tiña No hacemos fila No nos cabe una Vamos un fila Y quedamos en la luna Estás escuchando Bebé Ya que contigo No sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo Ea Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila Dejate Dime si conmigo Quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo Quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Acá estoy Por la paz Sentimiento Urbano El que suena en el país Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta De su amor Estaba abierta Si fui volando detrás De una ilusión De esas que llegan A perder la razón De ese vacío Que hay en mí Hace crecer la soledad Diciendo que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos Del amor Y todo lo di Sin esperar Yo era feliz Pude no amar ¿Cómo podré Sobrevivir Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene Por favor Y que lo devuelva Vive estoy Esperándote En la esquina Yo muy triste estoy Recordándote Me prendo un falso Y me pongo a pensar Que entre nosotros Ya no vas a estar Querido amigo Te escribo esta carta Con mucha tristeza Desde que no estás En la esquina Con los pibes Estoy Esperándote En la esquina Yo muy triste estoy Recordándote Me prendo un falso Y me pongo a pensar Que entre nosotros Ya no vas a estar Querido amigo Te escribo esta carta Con mucha tristeza Desde que no estás Cuando a tu casa Yo se fui a buscar La vi a tu hermana Y se puso a llorar Me dolió mucho Cuando me dijeron Perdóname amigo El loco ya no está Y en el momento No lo imaginé Entonces con los pibes Yo te fui a buscar Hoy la esquina Ya no es la misma Y junto con los pibes Te vamos a extrañar En el momento No lo imaginé Entonces con los pibes Yo te fui a buscar Me dolió mucho Cuando me dijeron Perdóname amigo El loco ya no está En el momento No lo imaginé Entonces con los pibes Yo te fui a buscar Me dolió mucho Cuando me dijeron Perdóname amigo El loco ya no está Ya no está Te lo dice La banda de Inocarios Y somos La piel urbana Pega Pero no como esta piedra 100% urbana Y verdadera Ha pasado tanto tiempo De que no te veía Hace una banda de tiempo De que todo murió Y ahora venís a buscarme Que estás arrepentida Que nunca pudiste Que nunca pudiste olvidarte De todo Más mía En esa esquina Te presenté a los pibes Como la que más quería En esa esquina Fui feliz Un día Pero también lloré Cuando no te veía En la misma esquina Llorando donde tanta noche De pasión triste Y loco moría A donde alucinaba Con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Pero todo murió Ya no te quiero más En la misma esquina En la misma esquina Llorando donde tanta noche De pasión triste Y loco moría A donde alucinaba Con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Pero todo murió Ya no te quiero más En la misma esquina Llorando donde tanta noche De pasión triste Y loco moría A donde alucinaba Con tu carita linda Que me venía a buscar Hoy te vuelvo a ver Pero todo murió Ya no te quiero más En la misma esquina Llorando donde tanta noche De pasión triste Y loco moría A donde alucinaba Con tu carita linda Que me venía a buscar Ahora te vuelvo a ver Pero todo murió Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más Y no te quiero más Borracho, borracho ando yo con los muchachos Ando con un empacho y esto va para que yo pueda olvidarme de ella Y de esa botella que me está haciendo mal Re loco estoy hablándome, mirándome, psicologiándome Hablándote y extrañándote Como recuerdo lo que hemos vivido Lo que juntos pasamos y no dejo de sufrir como un niño Como recuerdo lo que me condena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena ¿Cómo haré para olvidar? Ni me hace mal recordar ¿Cómo me duele estar así? Y me duele estar sin ti No puedo seguir más así Borracho, borracho ando yo con los muchachos Ando con un empacho y esto va para que yo pueda olvidarme de ella Y de esa botella que me está haciendo mal Re loco estoy hablándome, mirándome, psicologiándome Hablándote y extrañándote Como recuerdo lo que hemos vivido Lo que juntos pasamos y no dejo de sufrir como un niño Como recuerdo lo que me condena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena Te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Lo siento De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Lo siento Voy a pedirle al tiempo Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Y esta soledad Que no me quiere dejar No sé qué decir ni por dónde empezar Pero el estar solo me va a matar Lo sé Perdóname Sé que lo estás dudando Me sigues amando Pero es tan difícil Que sigues a mi lado No sé Perdóname Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en el hack Mi corazón roto Solo despensan Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en el hack Mi corazón roto Solo despensan Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar Por favor piénsalo Estoy dispuesto a hacer Lo que me pidas Pero ya no sigas Y acércalo Aunque te enojes Soy el hombre de tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en el hack Mi corazón roto Solo despensan Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me coloco Pusiste en el hack Que mi corazón roto Solo despensan Que si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Y esta soledad Lo siento Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar Y esta soledad En el colaco Se vino el verano Chorre cabrón Hace calor Nos vamos de coda Ponete pa' la selfie Que sale una foto re loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh No te muevas Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Y bueno, ahora coge mi flow, pero más lento Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Ay no más, ay no más, ay no más, ay no más, muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa Dale mueve ahí, ay no más, ay no más, ay no más, ay no más, muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa Hace calor, no vamos de jodas, ponete pa' la selfie que sale una foto re loca Hace calor, no vamos de jodas, ponete pa' la selfie que sale una foto re loca Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea, baile no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea 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 lo mene Lo vendea, lo vendea, lo vendea Si me están con nosotras nacen Si me están con nosotras nacen Si me están, si me están, si me están, si me están Arctileros Ok, esto es Unin Jack El nuevo exponente y la voz en perreos Otro palo de producción Gaby Caro Punky Flow Mario Camo Christian Cris Y como dijo un amigo La compañía no se va a quiebrar sus cientos 011-37-04-78-79 Única línea disponible Si querés show, llamá o manda mensaje Esto es un perro argentino, papi Eso Muchacha enamorada y triste Te has quedado sola Sola Ese tuvo que marchar Lo puedes olvidar Te sientes sola Sola Muchacha enamorada y triste Te has quedado sola Sola Ese tuvo que marchar Lo puedes olvidar Te sientes sola 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 de amor El que lo sabros Canta conmigo Y como dice Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna De Charest Como dice El secreto que guarda la luna De Charest Y la palma Palma es arriba Cumbia Como suena Dice R Eso Y el que no hace palmas te acerpa, no te iba Palmas los pibes, palmas las pibas Todos los cubieros haciendo palmas de arriba Palmas, guacho, dale Este tema es dedicado para todos aquellos que vienen y se van Esto dice, dale perrito Dale perro Dice Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Vienes, vienes, vienes y te vas Vienes, vienes, vienes y te vas Vienes, vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y los palmas directive Y el que no hace palmas es un bigote, palmas arriba, palmas arriba, todo lo que un viena haciendo palmas, palma, palmas, palma Hoy voy a beber, voy a beber Por ella, sin ella Te dejaste como suena El polaco, el polaco Hoy voy a beber, voy a beber Por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber Voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor Que poco duró conmigo tenerla Perdido en el alcohol Me pasó las noches vaciando botellas Ojalá que ese gil te haga sufrir Y te haga feliz Oh no, ojalá que no vuelvas Para hacerme sufrir Y hoy voy a beber, voy a beber Por ella, sin ella Por ella, sin ella Sin ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber Voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor Que poco duró conmigo tenerla Perdido en el alcohol Perdido en el alcohol Me pasó las noches vaciando botellas Ojalá que ese gil te haga sufrir Ojalá que ese gil te haga sufrir Y hoy voy a beber, voy a beber Detri Records Palmas arriba, palmas en alto, la gira está sonando La banda de los barrios Yo camino porque no tengo miedo de caminar Y a mi problema lo resuelvo con la frente en alto Yo no soy primero ni tampoco último lugar Solo tengo para darles mi amistad La gente como vos en este mundo no se va a acabar Capribe como yo, están criticando Voy caminando con mi cumbia, vacilando De mano nuevo estoy grabando Y empiezas a criticar Voy caminando con mi cumbia, vacilando De mano nuevo estoy pegando Y vos te querés matar Y otra vez La mano para arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver La banda de los barrios te dice Palmas arriba, palmas en alto, la gira está sonando Tengo amigos y también Tengo enemigos a quienes quieren Viven barbeando, me quieren bajar Me quieren tumbar, lo no van a lograr Tengo amigos y también Tengo enemigos a quienes quieren Viven barbeando, me quieren bajar Me quieren tumbar, no lo van a lograr Voy caminando con mi cumbia, vacilando De mano nuevo estoy grabando Y empiezas a criticar Voy caminando con mi cumbia, vacilando De mano nuevo estoy pegando Y vos te querés matar Pega, pero no como esta piedra Cien por ciento urbana Y verdadera, papá Te gustan los insos, te gustan los insos Otra vez, otra vez Y la palma de todos viene arriba Dice, sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza Que yo, 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 a ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza Que yo, 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 a ti te engaño Como dice la gente Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida esos pensamientos Y como, como, como dice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pieza Que yo, yo, yo Y la palma, palma, palma hacia arriba Dice ¡Epa, guepa, guepa, guepa! ¡Cuña! Escucha esta, escucha Fuimos dos amantes aventureros Gritando en su casa, a ver, con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente De tu cuerpo ardiente Pues yo, tu amor, reprimé Cantan en su casa, a ver Pero Los sueños que soñamos se esfumaron Promesas incumplidas Engaños escondidas Fueron el motivo por el cual Fueron el motivo por el cual Como cantan las pibes de abogación Y hoy somos dos amigos En la distancia que amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Y que Sé que nunca más Mi amor El que no salta Se pone la borra Saltando Y a ver Mi beso Mi beso Mi beso Mi beso Suena cumbia Y las palmas arriba de todos los cumbieros Las palmas, palmas, palmas Un saludo grande para toda la gente que está conectada y que se conectó Que pagó su ticket, loco Esto nuestro en bloque en vivo Para todos ustedes Seguimos con esto que suena así Cortá la base, guachín Dice Escucha Y baila mi cumbia Palmas los pibes, palmas las pibas Todos los cumbieros haciendo palmas, palmas Esto dice A ver, a ver Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas A ver Se me llama otra mujer Ella calma mi dolor Sol Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya tardé ¿Por qué? No quiero más tu amor Y ahora tú Los cazas Los cazas los pibes, las pibas Y dicen No te importo Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir La, 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 ya no quiero más tu amor La, 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 yo me llamo a otra mujer Y las palmas, palmas arriba, palmas Pal, 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 beso Somos los amigantes Para todas las provincias bonitas de este país A ver, cómo suena Muchísimas gracias nuevamente a toda la gente que está ahí del otro lado A toda la gente de Bolivia, de Chile, de Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela A toda la gente que está en España Bueno, a toda la gente que nos sigue siempre Les mandamos un beso grande Esperemos que pronto nos veamos cuando pase esto de la pandemia Así disfrutamos de la vida y de los shows como tienen que ser Y no así atrás de una pantalla Así que les mandamos un beso grande, un aguante para todos Y seguimos con las palmas arriba de todos los pibes Y las pibas, y las palmas, y las palmas arriba Este tema se llama Minico Amor Es del primer disco de Néstor en bloque Suena para todos ustedes con cariño Dice, dale perro Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que se lo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien ocupe el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar Ya no puedo creerlo Esto es un sueño Desde ahora yo quisiera Lo canto en su casa, sí, dice, a ver Tú puse mi único amor Es que te quiero, es que te quiero Y las palmas arriba Tú puse mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero Y no te tengo No, el amor Y seguimos con las palmas arriba No sé cómo de ti me puedo enamorar Que no le callas Llegué en tu palabra Y ahora ya no estás Siempre te quise Y siempre yo te querré Y a donde vayas Yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro ha terminado Y solamente te deseo mucha suerte Y que consigas Alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te da mejor Y cada vez en su casa Ustedes dicen Tú puse mi único amor Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú puse mi único amor Eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo No, el amor Pase guachín Y las palmas arriba de todos los cumbieros Las palmas Las palmas arriba ¿Y cómo suena acá? A mejor aprovecho también para mandar saludos a todos ahí Buenísimo Gracias por esta oportunidad ahí Que estamos compartiendo en estos tiempos muy difíciles Así que vamos a seguir sonando con cumbia, gente A reventarla ahí, de donde estén Este tema se llama Mi Promesa Suena así para todos ustedes Dale, bacho Dice ¡Uuuuuh, mea! ¡Uuuh, wea, wea, wea! ¡Ay, qué merosa! No hay que sol atorado Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan roquiza Como tus labios y un perfume de lina Como la que dice Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches, vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Porque estoy tan solo aquí Para ti mi amor No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti, para ti Y la palma, palmas arriba Huepa, 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 huepa Y como suena, Néstor Cumbia bloque Todos los cumbieron haciendo palmas, palmas, palmas arriba ¿Qué onda, banca? Dale, ¿cómo va? Lo disfruta toda la gente ahí conectados Todos, todos, todos los vagos Todos con las palmas bien arriba Y las pibas haciendo quilombo, quilombo, quilombo Estoy muy triste, no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad Estoy muy triste, no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás Pero ya es tarde para analizar por qué te has marchado ¿Esto dice mucho? Mis días sin ti son tan largos desde el momento en que tú te has marchado No duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir Y te marcha sin avisar, dejándome a mí en esta soledad Te alejas mujer porque te fallé, pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí, en la habitación Tan solo aquí Siendo las cartas que tú me escribías, mi amor Porque tú me escribías, mi amor Y las palmas ahí, mi amor Haciendo quilombo Palmas los cubiertos, palmas arriba Y las palmas, palmas, palmas Este tema ha editado Para todos conectados Suena Explícame, mi amor Dale perrito Dice Escucha Y es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Dice Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entras en mí Lo cantan ustedes y dice Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí Contigo maturé Fuiste la única mujer que a mi vida llegó Con sentimientos buenos y me levantó Del piso cuando aquella chica me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este ritmo te vine a cantar Para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer que a mí me dejó La única mujer que a mí yo quiere amar Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí Lo cantan ustedes y dice Explícame Si mi vida cambió desde que entraste en mí Contigo maturé Este esclavo suena súper rojo ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! Y quiero ver A ver, a ver Quién no se pone los cuernos A ver, a ver Quién no se regala pa'l cuerno Y hace palmas bien arriba Y el que no hace palmas Hijo del comisario Estos cumbian bloque, papá Mamá Para toda la gente ahí Para todas las mujeres que están Llorando solas Esto dice ¡Dale! Escucha, mi cumbia ¿Suena así? ¡Weepa, weepa, weepa, weepa! ¡Estoria en bloque! ¡Eso! Mi cumbia ¡Eso! ¡Eso! ¡Y tú lo suena! ¡Maridita! Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mar ¡A ver! Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a bus Y a donde están las palmas arriba Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfríó en su plato Y alguien la escuchó llorar Cántale a su casa ¡Cántale su casa! ¡A ver! ¡A ver! Víjela Que llore sola Víjela Con su vela ¡Cántale su casa! ¡A ver! Nadie más que ella va a saber Jurar ¿Qué? Toda la tristeza Que el amor ¡A ver! Víjela Que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad está como llorar A un amor cuando te vas y vas Pero fui los perros Esto es, esto no en bloque Como ropa, tened cuidado que no te choques Como, como, como hice Hoy te herí, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, te llora Ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero que seas, como dice Pero mírame una vez más Ya los ojos Y no se escucha una mierda genial Pero mírame una vez más Y no se escucha 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 una vez más Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Y las palmas arriba, cumbia ¡Vuelva, vuela, 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 vuela Para todos esos países conectados, ¡ahí! Y esto cumbia, tío, ¿quién va? Y seguimos sonando y haciendo quilombo Quiero ver, quiero ver Este tema va dedicado Para todas las muchachas solas Esta la conocen Esto dice ¡Dale perrito! ¡Eso! ¿Cómo suena, Néstor? ¿Quién no sabe quién lo canta, eh? A ver... Muchacha enamorada Y triste, te has quedado sola Sola Él se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de qué? Y la palma, 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 dice Muchacha enamorada Es triste, te has quedado sola 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 Tu vida Pocos días Pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna Y ella haremos Como dice El secreto que guarda la luna Y ella haremos Y la palma, palma, hacia arriba Cumbia ¿Cómo suena? Palma Y ella Dice Ra Eso Y el que no hace palma, te ha cerrado, no te iba Palma los pibes, palma las pibas Todos los cumbia haciendo palma, hacia arriba Palma, guacho, dale Este tema dedicado Para todos aquellos que vienen Y se van Esto dice Dale perrito Dale perro Dice Rezo Baila mi cumbia Perdona Como dice Como dice Hoy ya no quiero verte conmigo No, no, no No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti Canta, o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Ustedes a ver Un día Y la palma, palma, hacia arriba No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y como decía Que se escuche Vienes, vienes y te vas 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 Y el que no hace palmas es un bigote, palmas arriba, palmas arriba Todos los cumbres haciendo palmas, palmas, palmas Y este tema lo quiero dedicar para todos mis amigos que están del otro lado Gracias por el aguante nuevamente Esto dice, amigo mío, dale perrito Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte Me encuentro solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós Y la palma, palma, palmas Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Díselo a ella, que aún la quiero, cuéntale Que no sabe lo que te dice A ver Que en las noches Ya lo ha querido Sus caricias, su perfume ¿Qué? Dice Que los días son más largos y ya no están Que en las noches Que en las noches Si sube un beso No existen más Amor Y las palmas arriba Pueda Suena Nuestro Muy buena onda gente ahí A todos los que están conectados Gracias por estar ahí de ese lado Así que bueno ¿Seguimos Jeringa? ¿Le seguimos dando cumbia? Vamos a activar con este tema Pagaré por mi horror Suena la guitarra de Pajarito Dice Dale perro No la quede loco Ponele onda ahí papá Luchando más suena Pagaré por mi horror ¡No! Dice He cometido un error Por engañar a mi gran amor ¿Cómo? Ese amor que tensioné Ese amor que está conmigo hoy Por haberle confiado desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza en mí Como un cataraje Sí, dice Pero Dale che Aunque la ha engañado He cometido un error Palmas arriba Dice Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Todo mi amor La mano bien arriba Todos los cumbieros Esto dice Son las diez Y ya sé que no vendrás Y mi alma Se desangra dulcemente Como dice Como dice Porque sé Que en este mismo momento Tú le estás fingiendo amor Y es que no saltas un cornudo Si yo sé Yo sé que a él no lo mereces Y me niegas cuando tienes que besarnos Hoy capricho no estás más a milagueres Sé que tarde o temprano Tu corazón no me dirá Como canta Mientras tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverle tu alegría Dice Sé que vas a llorar ¿Qué? Extrañarás mi calor Llorarás Y la palma Palmas arriba ¡Cumbia! ¡Dale! Y a la de los de chicos ¡Curapioques! ¡Dale, macho! ¡Dale, que estos siguen Haciendo quilombo, papá! ¡Dale, ma! Para toda la familia Están bien ahí conectados Los abuelos, las abuelas Para todos los niños Para todos los que están ahí ¡Venta, joder! ¡Llamala, guacho! Para toda la gente presente ahí ¡Llamala! ¡Dale, pacalito! ¡Tirale un tubazo, papá! ¡Dice! ¡Curapioques! ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Eh! ¡Esto era el roje! ¡Eso! ¡Cantan conmigo dice! Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor ¡Cantan conmigo dice! ¡Pierre, guepa! ¡Cantan conmigo dice! ¡Cantan conmigo dice! ¡Llamala! ¡Dile, que vuelva Que no se apaga el fuego Que los corixó ¡Y las palmas arriba! ¡Llamala! ¡Dile, que vuelva Y que no échale, olvide Aquel gran amor ¡Y las palmas, palmas, arriba! ¡Gumia! Se fue Dice Una cinta en tus cabellos Todos ahí en sus casas, las palmas arriba Una flor Las pibas, los pibes Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Y el que no salta se pone la gorra saltando Una calle me sepa De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor No se escucha una mierda Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y ahora está la palma Sí Y ahora está la palma Y ahora está la palma Cumbia bloque Y como sueldo Concribe la fiel a la delir Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias A todos los pibes A todas las pibas A toda la familia presente Gracias por el aguante ¡Nos vamos! Nos quedamos Palmas, palmas, palmas arriba Todos los pibes haciendo palmas arriba Y a ver cómo va ese quilombo Mi gente, a ver, a ver, a ver Este tema es nuevito Se llama De los besos que te di Lo canta conmigo en sus casas Esto dice, dale perrito De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían frenos ¡Cumbia! Yo también te extraño También me desempeño Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada beso un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar ¡Dice! De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían frenos De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Dice Dice Y estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres ¡Cumbia! ¡Opa y opa! ¿Cómo suena que diga para toda la gente ahora? ¡Dice! De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Dice A ver Y estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres ¡Fue! Y las palmas arriba de todos los pibes y las pibas Y las palmas Haciendo un giro, moja a ver ahí De todos lados conectados, gente Hacemos nomás Hacemos nomás, querida Este tema también Es para todas las HDP con cariño No te tomen a mal Pero los hombres siempre nos enamoramos de alguien así Va con amor Así que va con amor y con un poco de esquite Dice Me enamoré de esa hija puta Que lo que yo siento no le importa Ella sabe que está buena Pero su actitud me pone re mal Ella a veces me busca Solo cuando le pinta las ganas Es de malas injustas Pero esa hija puta a mí me encanta Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro por ella Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y como dice A ver Me llama O me tira un texto Si que pases dos segundos Siempre le contesto Me dice Guacho ¿Qué estás haciendo? Yo me hago el tonto Y le sigo el cuento Me tiene mirando Partecho y con insomnio Parejo un loco Encerrado en un manicomio Y no sé qué hacer Ella me patina el coco Yo quiero algo serio Pero para ser sin poco ¿Y qué? Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro por ella Y doy la vida por ella Me vuelvo loco por ella Yo me emborracho por ella Y siempre lloro Y dice Como suena, querida De la palma a la piba De la palma a los pibes De la palma De todo en arriba Con el bloque De la palma a los pibes De la palma a los pibes De la palma a los pibes Espero que les haya gustado este show Y nos despedimos con este tema Que se llama Barrio Prendido Para todos ustedes, gente Para todos los cumbieros Esto es cumbia, papá Y dice Dale, perro Dale, subíla, guacho Salimos caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes Como dice Cante Salimos caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Sin prendido No me la contes Que los pibes Están activos Cumbia Repa, 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 repa Bien, hey Destor en bloque Esta noche Salimos chetos Hay un par de gatas Que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Suelto, ma Par de botellas Y la espera No hay día aquí Ando con todos los momentos Ma Tengo de lo bueno Si quieres fumar Tus amigas a mí me tiran Por el Instagram También lo hacemos en su lugar Salimos caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna friana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido Cántame gente conmigo Dice La guacha arrancó conmigo A vos te dijo Next No comparo un tiburón Con un pequeño pez Soy el que la mimo El que le quita el estrés Dice La pongo al derecho Y al revés Mi amor Arrancamos pa' zona sur Escuchando a teore Algo plato y pichadur Miradas que disimulan Tiene grande el bumbum Pero sé que digan Como dice La guacha está repiola Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti Tiene alta malzana Y que lo que Sabes que mi amor Es solamente para ti Como dice Salimos caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humor de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Y dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Sin prendido No me la conté Que yo lo vendí La gente de bendiciones Chau 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 Gracias por el avance gente Esto fue a estar en bloque En vivo Cumbia Chau Chau Chau